Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de leña abierta y el reporte portuario. Portal TSN Se olvidó decir que tiene que venir el tren acá a Necochea. En similitud como pasa en la zona de Rosario, San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúe. Entran de entre 30 y 35 trenes por día, de 70 a 80 vagones. ¿Y qué no tiene tren? ¿Un puerto de Ultramar que no tenga tren? Sí, buenas noches TSN. Ya que están haciendo tantas obras en Necochea y me alegro, ¿por qué no se fijan ahí en la avenida 75, diagonal San Martín y calle 22? No, siempre hay una laguna y aunque no llueva hay una laguna. Pero no sé por qué pasan los coches y empapan a todos los peatones que pasan en ese momento. ¿Cuándo lo van a reparar a eso? ¿Está hundido el pavimento o qué? No sé. La verdad que no sé. Espero tomen medidas. Gracias. Hoy estuve escuchando un reportaje que le hicieron a una futura concejala de una lista de Necochea. Y yo le pregunto, ¿cómo vive? Cuando ella dice que le parece que es normal que se cobre el sueldo en cuotas y además tener que agradecer que tenemos trabajo. ¿Que las suelas extras son un ahorro y no es justo su reclamo de pago porque no son obligatorias hacerlas? ¿Qué podemos esperar de una política con estos pensamientos en contra de los derechos del trabajador? Muchas gracias, TSN. Hace días que estamos sin atención, tanto en los hospitales como en los centros de salud. ¿Qué espera, señor Intendente? Por eso solamente, y las atenciones a las que necesitamos del centro de salud, del hospital. Se ha olvidado de aquí a TSN por darme esta oportunidad. Hola, buenos días. Soy una vecina de Necochea. Y estoy escuchando en la radio que están entoscando la avenida 10. Me parece perfecto. Perfecto. Pero también me gustaría que entoscaran que es imposible circular por la avenida 42 hacia la Villa del Deportista. Muchas gracias. Muy amable, TSN. Mire, soy una vecina de acá en Necochea. Ayer fui al cementerio. No hay ninguna canilla. Están todas rotas. No se puede sacar agua. Hay que llevar agua de la casa. Es una vergüenza. ¿Qué piensa el señor Intendente? ¿No se da una vueltita por el cementerio? Desde ya, muchas gracias, TSN. A continuación, farmacias de turno en nuestra ciudad y en Quequén hasta mañana martes a la hora 9, según informó oportunamente el Colegio Profesional. 64, esquina 57, teléfono 423740, avenida 592169, teléfono 427525, diagonal San Martín 1216, esquina 30, teléfono 435799, 578, número 1765, teléfono 452412. Empresa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones, fundada en 1919, cuatro generaciones al servicio de Necochea, atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, por más salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56, 2939, teléfono 424868, salas velatorias 692521. A los 96 años, en la localidad de Juan N. Fernández, falleció Delia Carmen Cabrera, viuda de Barbieri. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de esa comunidad. Casa de Duelo, calle 35, entre 26 y 28, Juan N. Fernández. Falleció en nuestra ciudad a los 86 años, Catalina Aversa, viuda de Calabreta. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio de la ciudad de Quequén. Casa de Duelo, Quequén, avenida 542, número 2014. A los 84 años, en nuestra ciudad, falleció María Aide Fernández. Sus restos fueron trasladados esta mañana al cementerio Parque Las Acacias. Casa de Duelo, calle 66, número 2954, Necochea. Falleció en Quequén, a los 80 años, Roque La Torre. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal de nuestra ciudad. Casa de Duelo, calle 69, número 3456, Necochea. En nuestra ciudad, a los 82 años, falleció Sunilda Rafaela Ester de Mena. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de Duelo, calle 63, número 3663, Necochea. Falleció a los 76 años en nuestra ciudad, Beatriz Elena Liobet Viñú. Sus restos fueron trasladados al crematorio privado de Miramar, este lunes a la hora 14. Casa de Duelo, calle 34, número 3216, Necochea. Exequias a cargo de casa de Pierro Picardi, sepelios y cremaciones. En Tres Arroyos, falleció a los 82 años, Nicomedes Griselda Rojas. Sus restos fueron trasladados a Necochea para su cremación en las Acacias. Exequias a cargo de Cooperativa Eléctrica Tres Arroyos y las Acacias, cementerio parque crematorio y servicio de sepelio. Las Acacias, salas velatorias, crematorio, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. Miramos a lo lejos, valorando nuestros orígenes. Miramos dentro y entendemos nuestro presente. Miramos delante, soñando dónde está. Miradas Portuarias Miradas Portuarias El campo, para mí, es todo. La historia de mi familia está relacionada a la tierra. Esta carreta era de mi abuelo, pasó de mi tío, que se acarreaba todo la cosecha del campo, se estivaban afuera con las bolsas, en los galpones, después de ahí venían los camiones y llevaban al puerto el cereal, tanto avena, se cosechaba el trigo, los linos al último y bueno, después de que se sembraba había que esperar por lo menos de cuatro a cinco meses para cosechar las avenas, después los trigos y los linos, y se hacía también con máquinas muy antiguas, tiradas a veces a caballo y a veces al último eran contratores. Bueno, ahora ha cambiado todo, se siembran más las cosas, ya no se mueven más las tierras, se trabaja más en directa, y bueno, la cosecha se hace también muy rápido, todo en pocos días se termina lo que antes se tardaba el mes. Hoy un rinde de maíz está sin pensarlo en 10.000 kilos por hectárea, un rinde de trigo está en los 4.500, el gasol se hace mucho en nuestra zona, las cebadas de los dos tipos, las cebadas forrajera y cervecera, básicamente esos son los cultivos que estamos haciendo, que son los históricos de este país. El destino de los granos es relativo, puede haber una generalidad, podemos decir que el trigo normalmente va a Brasil, también hay un mercado de trigo que últimamente ha sido bastante importante, que es sudeste asiático, la cebada normalmente va a Arabia, el maíz va mucho a Vietnam, por ejemplo, la soja va a China, la cebada cervecera va a América, se distribuye en Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, esas son las generalidades, pero bueno, hay casos puntuales también con destinos específicos. Desde la compañía tenemos una premisa que es trabajar con la mejora continua, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, ese es el postulado que tenemos para trabajar. La sociedad tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene el puerto para nuestra región, sin duda que no acotarlo al puerto, sino a toda la importancia que tiene la cadena agroexportadora en cada uno de sus eslabones, cadena o red, porque sin duda que gran parte de la economía de nuestra región se explica a través de la cadena agroexportadora. Así que es algo que tenemos que defender desde nuestro lado, que somos los actores, tener la responsabilidad de hacer las cosas bien, porque la sociedad depende de que nosotros hagamos las cosas bien para ser competitivos, para que cada vez haya más carga, porque bueno, como se sabe, sin más carga hay en el puerto, seguramente que más trabajo va a haber para la gente de nuestra región. ¡Gracias! Comenzando la semana, en este día lunes 15 de julio, dólar minorista para la compra 41,21 y la venta 43 pesos con 41 centavos. El euro minorista para la compra 46,74 y la venta 49,26. Mercado Bursátil, Merval, 41.423 puntos, una caída del 3,11%. Bovespa, 103.823 puntos, una caída del 0,08%. Riesgo país en Argentina, 778 puntos, una caída del 1,14%. Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Retro TSN Contra el 0,083 puntos, una caída del 0,085 puntos, una caída del 0,085 puntos, una caída del 222. Finalmente, la tendencia de inversión de otros 5,000 puntos, una caída del 0,09. Statelera de espectáculos, Unos Nicolás, un país que seca la página de las cáûres del 2, требuoso desde el 20i. Los países que seca la caída del 0,0960 puntos, un país que seca la página de las cárceles del 1. El de la 1,143 puntos, una caída del 1,145 puntos y un país que seca la página de las cárceles electes de todos los 2, A todo el 1,146 puntos y una caída del 2, con la caída del resto, Unos Amigos de파. Títulos de este lunes, fallo absolutorio Un fallo absolutorio por el beneficio de la duda Recayó sobre Edgardo Gallero Acusado de causar la muerte del joven Leonel de Acevedo En un accidente de tránsito producido en julio de 2013 La decisión del juez correccional es coincidente Con otro caso de un siniestro vial Que meses atrás tuvo un juicio oral No existe la justicia Conmovida por el fallo, la madre de la víctima rompió en llanto No existe la justicia, manifestó Andrea Colaizo criticó la decisión del juez Para remarcar que Gallero es un asesino Su abogado se refirió a una situación de impunidad e injusticia Y anticipó que apelará la sentencia Construyen aulas A buen ritmo continúa la construcción de aulas Para la Tecnicatura de Energías Renovables En la Escuela Técnica Nº 1 Tras supervisar los trabajos El Intendente López manifestó que la primera etapa Estará culminada en agosto Y resaltó que con el parque eólico Es el futuro para lo que tenemos en el distrito Evitan triquinosis El Área Municipal de Bromatología e Higiene Analizó la muestra de un cerdo Cuyo resultado determinó la presencia de triquina El seguimiento de ese y otros animales Que también fueron faenados Permitió establecer que no se registraron Casos de infecciones humanas Dispuesto a debatir Confiado en que triunfará en las elecciones primarias Arturo Rojas señaló Que está dispuesto a debatir ideas Con el resto de los precandidatos Adelantó que en breve dará a conocer Los ejes de gobierno Y le dio prioridad A la participación para el crecimiento de Necochea Valioso triunfo Estación Quequense impuso ante Mataderos Por la mínima diferencia En condición de visitante Asegurándose el primer lugar En la tabla de posiciones de la zona B Su director técnico dijo Que el objetivo era ganar Y se cumplió Resumen de toda la fecha Muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de TSN Noticias En una jornada de lunes Donde la temperatura a esta hora ronda Los 5 grados 9 décimas 92% la humedad Y vientos del cuadrante sud-oeste A una velocidad que ronda Los 5 kilómetros en la hora Nos vamos a poner rápidamente en marcha Y comenzamos con noticias del ámbito político Una novedad es que la Agrupación Comunal Transformadora Que lleva como sigla en esta oportunidad MODE Que es Movimiento de Organización Democrática Por Cuestiones Legales Ya figura entre las listas oficializadas En la página web de la Junta Electoral De la Provincia de Buenos Aires En consecuencia Suman 8 hasta ahora las listas Que están habilitadas para participar De las elecciones primarias Todavía hasta hoy Por lo menos no se cuenta Con la habilitación para la lista Que encabeza Natalia Steffen Como precandidata a intendente Por consenso federal Y tampoco la que propone A Alberto Franco Como precandidato a intendente Por el Frente Patria Grande En el Frente de Todos Pero sí llegó la confirmación hoy De que Leonardo Giorgetti Será precandidato a intendente Y precisamente esta fuerza partidaria Llegó a cabo Pocas horas atrás El acto de lanzamiento En instalaciones del Club Bracá Sí, contento Satisfecho Porque realmente el marco de gente De vecinos que nos acompañan hoy Es lindo La familia, los amigos La gente que reconoce El esfuerzo que hacemos Para hacer política Lo cual genera un compromiso extra ¿No? Seguir trabajando de esta forma Ofrecerle al vecino En el marco de una campaña Que pareciera que es mágica Otros candidatos Como ofrecen mágica Y soluciones increíbles A problemas que han sido Difíciles de solucionar En el distrito Pero nosotros, bueno Hemos iniciado un camino De responsabilidad De honestidad De coherencia Y hoy, bueno Presentando a los candidatos Que le van a dar forma A la lista Que el 11 de agosto Va a participar en las PASO ¿Cómo calificaría A la lista propia De este sector Ahora denominado MODE Lista 309? Es una lista De vecinos comprometidos Con el distrito Con ganas de discutir Políticas públicas Con mucha responsabilidad Con un trabajo social Impecable cada uno En lo suyo Gente que viene De la política Gente que no viene De la política Mucha juventud Tenemos un promedio De edad de 44 años En la lista Lo cual habla Claro del mix Que tenemos Vecinos de distintos lugares De la ciudad De quequén De distintos Trabajos De esta forma Opiniones Pero que tiene La concepción clara De que a partir De la participación Es como se cambia El rumbo De este distrito Que debería estar Mucho mejor ¿Cómo sigue la campaña De ustedes? ¿Cómo la están Instrumentando Implementando? Bueno la campaña Tiene que ver Obviamente La presentación De candidato Y a partir del lunes Ya estaremos Habilitando La vida partidaria Del local Todos los días Ahí en 64 Entre 57 y 59 Invitando a los vecinos Seguramente En lo que viene Es repartir boleta Casa por casa Seguir charlando Con los vecinos No hemos ido Antes al barrio Porque nos gusta Decir que somos El barrio Pero si en esta instancia Acercarle al vecino La boleta La propuesta La idea Que nos conozca Un poco más Hacer un uso Por ahí distinto De la memoria Creo que en esta instancia Hay que utilizar La memoria Para saber Quién es quién Quién representa A cada uno En la vida política Del distrito Y bueno Me parece que ahí Podemos darle El plus que necesita El distrito Para empezar a cambiar ¿Qué recibimiento Tienen? ¿Qué acogida Por parte de la gente Aquí en Necochea? ¿Qué quién? El interior del partido Sí, muy bueno Muy bueno La gente Reconoce en la agrupación En su faz histórica Que la agrupación Siempre supo representar Al vecino En los temas Que nos preocupan Y que tienen que ver Con el asfalto Con el cordón cuneta Con la cloaca Con la basura Con la seguridad Son temas comunes Y bueno Siempre que estuvo La agrupación En el consejo Representó al vecino Siempre intentando Generar una opinión A partir del debate De la responsabilidad Sin buscar el rédito Político El rédito partidario Bueno Hoy la gente está contenta Inclusive encontramos Mucha gente De otros partidos Que se ha alegrado De la presencia De la transformadora Nuevamente En la vida política El distrito Recordemos que por cuestiones Legales La agrupación Comuna transformadora Llevará como sigla MODE En estas elecciones Con la lista 309 En movimiento De organización democrática En lo que se llama Boleta corta Es decir que solamente Tendrá injerencia En el ámbito local Para elegir intendente Y concejales Cambiamos de tema La temperatura Muy fría Precisamente Hace que sea Muy atractiva O atractivo En este caso El festival Del chocolate Se llevó a cabo Su segunda edición Nuevamente En el centro cultural De Necochea Con muchísima gente La verdad Que estamos viviendo Una tarde súper chocolatosa En familia Con mucha alegría Y de todo Para ver Ahora están bailando zumba De todo De todo Todo muy lindo ¿Hay más cantidad De expositores Que en la primera edición? Sí Hay el doble De expositores Que el año pasado Un capacitador Más arriba Y mucha más gente La idea ha sido Mostrar todos Aquellos emprendedores Que trabajan Con productos En base a chocolate Y sus derivados Claro En realidad Tiene que tener Un punto de conexión Con el chocolate Hay macarons Que están rellenos De ganache Están los celíacos Chocolate Maridaje de chocolate Con vino Con cerveza Todo conectado Lo bueno Es que la mayoría De los productos Se diferencian Con el resto Y así La gente Tiene una más variedad Al momento De elegir Una adquisición Claro Es que la idea Era que hubiera Uno o dos De cada rama Digamos De cada tipo Cosa que hace Diversidad De los productos Que se ofrecían Bueno También La presencia De una Actividad Muy innovadora Como el ajedrez De chocolate Sí Eso fue furor En el momento Que estuvo La verdad Que re lindo Jugabas Y si ganabas La pieza Te comías Literalmente La pieza Fue genial Bárbaro La idea Es seguir potenciando Este tipo De eventos Con el correo Del tiempo Si me preguntaba A mí Yo ya estoy pensando En el tercero Así que En la tercera edición Del año que viene La gente La gente se va contenta Y con muchas compras No he hablado Con los expositores Pero veo varios Están medio vacíos Así que Sí Se van Han degustado Un montón de cosas Así que También han disfrutado De zumba De zumba De tallercitos De máscara De chocolaterapia Jugar a los nenes En la carmesa arriba Vieron películas Está el puerto arriba Con un sector De todo Ana Clara Parriego Figura en el octavo lugar En la lista De precandidatos A concejales De Juntos Por el cambio Que impulsa A Arturo Rojas Como precandidato A intendente Del distrito Escuchamos Su palabra Respecto De las propuestas Y de esto Que fue para ella Algo inesperado Participar activamente En política ¿Cómo llegamos? Fue a través De una propuesta Inesperada Y lo que Personalmente A mí me hizo Dar un Un sí Es al reconocimiento Que tuvieron De lo que uno hace En la ciudad O lo que hizo Por lo menos En el jinete azul Por ejemplo Hace 14 años La gestión de eventos El compromiso Que uno tiene Con el trabajo Que si de trabajar Se trata Estamos ahí Y bueno Cuando Arturo Llamó Y me dijo Que habían pensado En mí Me llevó Un tiempo De decisión Porque no No era una decisión Fácil ni simple Sino que implica El compromiso Y la personalidad De cada uno Pero sí Me pareció Motivador Y cuando conocí Al grupo De personas Más Porque estábamos Todos iguales Somos todos Necochenses Trabajadores Cada uno Desde Muchos Desde el privado Y queriendo Ver Una nueva Necochea Desde lo personal Me mueve mucho La niñez Lo cultural Creo que tenemos Aparte Mucho Material Para trabajar En lo que es Arte y cultura Necochea Cada día Estaba más rico En eso Así que bueno Con muchas ganas Aprendiendo Y siendo lo más Transparentes Irreales Posibles Para que sea Una campaña También diferente Uno sabe A lo que se enfrenta Y la política Tiene como Esa cosa Rara O mala fama O como cada uno Lo quiera llamar Pero bueno Si uno Es convencido De lo que es Y está tranquilo Y se siente cuidado También por el equipo Me parece Que se pueden hacer Cosas buenas Y ahí vamos Acompañando Que también Lo que ha hecho Arturo Creo que también Cada uno Desde su individualidad Ha dado Crédito Como su currículum De que ha hecho Cosas por la ciudad Desde el lugar Donde fue Así que bueno Acá estamos Decisión difícil A nivel personal A nivel familiar Sí Lo consulté Con mis más Allegados Mi familia Con mis más amigos Por ahí Bueno Ver que alguien Me diga que no Pensé en algún momento Pero todo será Un sí Dale Está bueno Es una gran experiencia Es un compromiso Es tiempo Es dedicación Y bueno Yo creo que Lo puedo lograr Así hablaba Ana Clara Parriego Integrante de la lista De precandidatos A concejales De Arturo Rojas Pausa comercial La primera En esta edición Ya volvemos aquí Con más noticias Música Hace cuatro años comenzamos a soñar con un proyecto de ciudad que nos incluye a todos, con políticas públicas claras que le dieran rumbo a un distrito deteriorado. Ganamos cuando, orgullosos, hicimos realidad la cancha de hockey. Ganamos cuando pusimos en valor el Polideportivo Municipal, creyendo en el deporte como herramienta de formación y contención social. Ganamos cuando, luego de diez años de espera y desidia política, inauguramos el SIC en Barrio Norte. Ganamos cuando abrimos las puertas del Jardín Maternal Pichihuinca. Ganamos cuando, por fin, invertimos en máquinas para dar respuestas. Ganamos cuando inauguramos obras. Ganamos cuando disfrutamos de Necochea todo el año. Ganamos todos cuando trabajamos con una mirada más amplia. Con Facundo ganamos todos, por el compromiso con el que se trabaja, escuchando, comprendiendo y atendiendo las necesidades de cada vecino. Pero lo que viene es mucho más. La Necochea del SIC la hacemos entre todos. Con Facundo ganamos todos. Aramayo Computación Aramayo Computación Venta de notebooks, tablets, computadoras de escritorio, celulares, accesorios e insumos. Servicio técnico especializado para resolver todos los problemas que te preocupan, sean grandes o pequeños. Aramayo Computación Desde hace más de 15 años junto a Necochea. 61-3079 Whatsapp 2262-519070 Búscanos en Facebook e Instagram Estudio Doctor Carlos Lamberti y Asociados Defensas Penales Oralista Doctora Sol Lamberti Doctora Luciana Jaime Derecho Civil Especialistas en Divorcios y Régimen de Familia Calle 63-2048 De 16 a 19 horas Teléfono 4263-03 Urgencias 02262-509588 Promobanco Provincia en Cooperativa Obrera El miércoles 17 de julio 50% de reintegro en productos seleccionados Cooperativa Obrera El Senado, ¿influye en tu vida? Si sos mujer, sí Porque sancionó la ley 14.848 Que establece la participación política equitativa entre géneros Para todos los cargos públicos selectivos Senado bonaerense Lo que votamos Te beneficia En Bea En Bea Ahorrás con todo Aprovechá de viernes a domingo Suprema de pollo el kilo 159 pesos Falda de novillito el kilo 115 pesos En Bea Viajes a Loña Saluda a clientes y amigos En esta fecha tan especial 20 de julio Día del Amigo Cooperativa Agropecuaria General Necochea Saluda a clientes y amigos Haciendo extensivo el saludo A todas las cooperativas de Necochea Y la zona En el Día del Cooperativismo Continuamos aquí en TSN Noticias con más información Y estamos en vísperas de las elecciones primarias De modo tal que estamos invitando a precandidatos Aquí a concurrir a nuestros estudios Para hablar precisamente sobre la campaña electoral Hoy es el turno del actual intendente Y precandidato que va por la reelección Nos estamos refiriendo al doctor Facundo López A quien le damos la buena noche Que tal, muy buenas noches intendente Hola, buenas noches Hugo Saludo a toda la audiencia ¿Cómo andan? Muy bien ¿Cómo marcha la campaña electoral en líneas generales? En líneas generales tuvimos un buen arranque El 9 de julio empezó propiamente dicha la campaña En el caso particular del Frente de Todos A quien represento Un acto muy emotivo La primera vez o histórica Que en Necochea se presentan Los cuatro cabezas de cada uno de los cuerpos Tuvimos al candidato a presidente Al candidato a diputado nacional en primer término Al candidato a gobernador Y al diputado provincial en primer término Completando la nómina De la lista completa En un acto en Necochea Lo cual habla a las claras De no solamente el apoyo que recibimos A nivel local Sino también a nivel seccional Y a nivel provincial y nacional Respecto a todos nuestros dirigentes Y a la fuerza que integramos Eso es fundamental Porque creo que se viene Un gobierno diferente Se viene una concertación plural Se viene Como bien dice el Frente Es el Frente de Todos Y realmente tenemos que ser Lo suficientemente abiertos Como para poder contener Y contemplar Todas las distintas expresiones políticas Que ahora integran el Frente Pero además entendiendo Que podemos superarnos Lo que hemos realizado en el gobierno Estos cuatro años ¿En qué está poniendo énfasis? ¿Hay un eje de la campaña? Mirá, nosotros tenemos diferentes ejes Fundamentalmente en lo que hicimos En estos cuatro años Que tenemos para demostrarle Y mostrarle al ciudadano Que nos está viendo Pero también proyectando Los próximos cuatro años De crecimiento que queremos Para Necochea Y ahí podemos hablar Tanto de obra Como de salud De educación De deporte Realmente tenemos Muchas cosas proyectadas Algunas estamos haciendo Otras las vamos a poner en carpeta Otras las vamos a poner Dentro del presupuesto Creo que en líneas generales Si hablamos de salud Más allá de todo lo que es El ambiente de salud Y de todas las propuestas Que tenemos para mejorar Los servicios que brindamos En los hospitales Tenemos algo Que es superador Que es que el tomógrafo Tiene que estar adentro del hospital Y ese es el proyecto Que tenemos para los próximos Cuatro años De nuestra gestión Que el tomógrafo Sea una realidad En el hospital Ferreira Y que realmente tengamos Un servicio de imágenes Con toda la complejidad Requerida El momento que está atravesando La salud de nuestro distrito Que tenemos un único Efector privado Y que el 80-90% De la prestación médica Se atiende en el ambiente público Para eso previsamos Tener tecnología adecuada Cerca del vecino Cerca del lugar Cerca del nosocomio Y eso lo podemos lograr Desde el punto de vista municipal A través de una obra En infraestructura De casi 10 millones de pesos Que va a estar presupuestada En el presupuesto del 2020 Pero además De una inversión En tecnología y equipamiento Que es el tomógrafo Y posiblemente el resonador Así que Así como lo tenemos en salud También lo tenemos en educación Aspirando a nuevas carreras universitarias En convenio con la UNICEN O con la Universidad Nacional De Mar del Plata En todo lo que es educación universitaria Que realmente para nosotros Es importantísimo Aumentar la cantidad de carreras Que vos puedas cursar Acá en Necochea Que la pueda cursar El pibe que nos termina El secundario La gente mayor Que realmente se quede Se capacita Se profesionalice Y tenga una salida laboral Diferente en estos tiempos Entonces cada uno De los temas Que vamos a tratar Y abordar Durante toda la campaña Vamos a tener No solamente Lo que hicimos anteriormente Que la gente Lo va conociendo Y lo va sabiendo Sino también Lo que proyectamos Para el futuro Cada vez que llega Una campaña electoral Inevitablemente Se habla de Keke Y en particular Del hospital Irursun En tal sentido ¿Cuáles son las propuestas? Y qué es lo que tiene previsto Bueno, pero el hospital Irursun Vos te acordás Cuando nosotros asumimos La guardia no era completa Teníamos falencias En determinados servicios Hoy tenés un hospital operativo 100% Con pediatría de mañana Estamos ampliando El servicio a la tarde Con una guardia general De adultos Y pediátrica En forma completa Con un servicio De fisiatría ejemplar Con un servicio De mamografía Impresionante Realmente Hemos ampliado Los servicios Que brindamos En el hospital Irursun Y eso Muchos de los usuarios De Keke Lo ven Lo sienten Y lo perciben Porque cuando Han tenido que ser Incluso Hemos tenido Todo el servicio De oftalmología Realmente Que todavía Estamos a la espera De que el consejo Deliberante Nos termine De aprobar El convenio Para que realmente Toda aquella persona Que no tenga La capacidad económica Como para poder Someterse a una cirugía Puede hacerlo En forma gratuita A través del hospital Esperemos que De una vez por todas Y en forma definitiva Esto sea una realidad Es beneficio No solamente Para la comunidad De Kekeken Sino para todo Y cada uno De los habitantes Del distrito Habló de deporte En tal sentido Cómo marcha La pista de atletismo Que es algo Que también se ha prometido Reiteradamente La pista de atletismo Consta No sé Pero me parece Que cuando yo Hacía deporte Allá por la década Del 90 La venían prometiendo Diferentes 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 Y hoy es una realidad Muy próxima A ser Algo palpable Y concreto ¿Vos te acordás Hace cuatro años Cuando arrancamos Que nos peleábamos Entre todos los necochenses Y la cancha de hockey Iba en el parque O en el parque Una enorme disputa Una enorme fuerte polémica Polémica Grietas Peleas innecesarias Bueno Logramos acomodar el deporte Pusimos al deporte Como política Gubernamental Pusimos al deporte Como eje central De hecho Quien encabeza La lista de candidatos A concejales Es profe De educación física Es nuestro director De deporte Pusimos en valor El polideportivo Lo estamos terminando De arreglar Hicimos el piso nuevo Del polideportivo Y estamos haciendo La pista de atletismo Con fondos municipales Una pista Que desde diciembre El año pasado Se ha hecho una Espectacular En cuanto a lo que es La nivelación Del piso Que realmente Demuestra las ganas Con las que uno trabaja Pero además Con el profesionalismo Que se está tratando de hacer Para que realmente Quede la pista De las dimensiones Que corresponde Con los carriles Que corresponda Para tratar de hacer Torneos nacionales Y provinciales En este sector Creo que vamos a tener Un polideportivo De lujo Lo estamos demostrando Estamos haciendo Una fuerte apuesta Al deporte Y así como la pista Estamos con el natatorio En Quequén Son dos grandes proyectos Que estamos llevando adelante En este momento Y que ojalá En los próximos meses Sea una realidad Para poder cortar No solamente la cinta Sino para que cada vez Más pibes Y más pibas Puedan hacer el deporte En nuestra ciudad Intendente Vemos que se está Haciendo una obra De entoscado En la avenida 10 Que tiene relación Con el futuro Parque eólico local Así es ¿Cuál es la injerencia? ¿Cuál es la participación Que tiene el municipio? Bueno Cuando nosotros arrancamos Con la idea del parque eólico Hace tres años atrás Lo primero que hicimos A nivel nacional Es el único parque eólico A nivel nacional Que las tierras Son propiedad del municipio Nosotros hicimos una concesión Peleamos y debatimos mucho En el consejo liberante Para que nos aprobaran Dicha concesión Concentrales de la costa Dentro de esa concesión Y de ese contrato Que hicimos con Centrales de la costa Estaba estipulado El mantenimiento Y la mejora De la avenida 10 Y es básicamente Lo que se está viendo hoy Están próximos a pasar Todo el cargamento Con los molinos La entrada De los componentes nacionales Y la entrada De los componentes Que vinieron Vía puerto Todo eso va a circular Por la 10 La 10 se está preparando Para eso Aparte de todo lo que es El soterramiento Del cable De media tensión Que va a llevar La electricidad Del parque eólico A la central Tremoléctrica También están Acondicionando Lo que es El material de hormigón Y todo lo que es La parte Del camino de tierra Que se conoce Nosotros prolongamos La avenida 10 En casi un kilómetro Dos Un kilómetro tres En cuanto al pavimento Desde la 119 En adelante Es camino de tierra Ese camino Muchas veces Se anega Y más con el movimiento Que estamos teniendo En el último tiempo Y la gente Y los vecinos Que nos están viendo De Villa Zavala O de Villa del Deportista Muchas veces Se les complica Poder salir Los días de lluvia Lo que estamos haciendo Con el convenio Que estamos llevando adelante Con la empresa Vientos de Necochea Sociedad Anónima Es poner en valor Los seis kilómetros 600 Que tenemos De las 119 Hasta el parque eólico Eso va a estar Todo entoscado Va a ser una avenida De 8 metros de ancho Inicialmente Son 4 metros Que se van a entoscar Con casi Más de 50 centímetros De tosca Y después Del traspaso De los molinos Esa tosca Se va a desparramar Y se va a generar El ancho de 8 metros De la avenida Lo cual va a quedar Transitable Espectacular En todo momento del año Y vamos a tener Una conectividad directa Con los vecinos De Villa del Deportista Y Villa Zavala Que es lo más importante Entendente Muchísimas gracias Por este contacto Ya volveremos a tenerlo En algún otro programa Muchas gracias Vale, muchas gracias Y saludos a toda la audiencia Así estuvimos con el Intendente Facundo López Precandidato Va por la reelección Aquí en el municipio local Vamos ahora A brindarles los resultados De las quinielas La primera parte De los mismos Resultados de las quinielas Corren por dientes Este lunes 15 de julio De 2019 El primero De la mañana En la ciudad El 4.463 En los sueños El casamiento Primero Buenos Aires 1.705 El gato Matutina de la ciudad 0.177 El 77 Las piernas De mujer Matutina de la ciudad Matutina Buenos Aires 5.587 Los Piojos Continuamos con información Del ámbito policial Relacionada con el Distrito de Lobería Durante la madrugada Dos sujetos Fueron aprehendidos Por la policía En el vecino Distrito de Lobería Quedando involucrados En una causa Por tenencia De arma de fuego Y averiguación De ilícito A disposición De la Fiscalía Departamental Número 1 De Necochea A cargo del doctor José Luis Cipoletti Efectivos Del comando De prevención Rural Con colaboración De la estación Comunal Y de la sub DDI De ese medio Vecino Interceptaron En uno de los ingresos A la ciudad De la ciudad De lobería Cada uno Le bajaron Le bajaron las tasas De interés Y el riesgo País Comenzando la semana Bovespa Bovespa 103.823 puntos Una caída Del 0,08% Riesgo País En Argentina 778 puntos Una caída Del 1,14% Hacemos una nueva pausa Aquí en esta edición De noticias Y ya regresamos Con más información Incluyendo todo Lo que ha sucedido En materia deportiva Con la presencia En nuestros estudios De Maximiliano Roth Ya volvemos Dijimos que íbamos a hacer Y lo hicimos Hicimos foco en el turismo Respetando la afectación De los recursos Y elaborando una planificada Agenda de actividades Con identidad local Como nos merecemos Trabajamos junto a los prestadores Reconociendo el esfuerzo privado En cada evento Siempre presentes Con identidad local Pasamos de un destino De sol y playa A Nicochea Todo el año Cambiamos la estación Con eventos que Como Nicochea Tango Ya son parte De nuestra marca local Los resultados Están a la vista Más sinergia Más participación Más actividad Más empleo Más turismo Con identidad local Como nos merecemos Municipio de Nicochea Lo hacemos Entre todos En Si tú supieras Incorporamos Toda la línea De suéteres Y camperas En lana Angola Y Bremers Todos los talles Mabco Ahora acompaña Nuestras marcas De siempre City Tabata Y Octanos Tarjetas Tarjetas en 3 y 6 cotas Por pago efectivo 15% de descuento No te lo podés perder Si tú supieras 62-3011 Necochea Como la conocimos Hoy es imposible Encontrar Somos un distrito Con historia Pero que hoy está Sin rumbo Porque quienes Nos lideraron Se encargaron De robarnos Los sueños Y nos resignaron A lo peor Nos acostumbraron A vivir enrejados A tener miedo Que hay que dejar Tu familia Tus amigos Tu hogar Para conseguir trabajo En otra ciudad Que era normal Que nuestros chicos Nos abandonen Para poder estudiar Y no vuelvan más Nos convencieron De que las oportunidades Se dan En otras ciudades Menos acá Soy Arturo Rojas Y quiero que nos animemos A soñar Y a construir Una nueva Necochea Juntos Podemos lograrlo Donde antes había abandono Ahora hay obras Trabajamos contra las inundaciones En las cuencas más importantes La del río Luján Matanza-Riachuelo Reconquista Salado Y seguimos trabajando en más Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Compañía de Transportes Necochea Sociedad Anónima Décadas de compañía Transportando vida y trabajo Informate en su página EstáAquí.info La guía virtual de la ciudad Si necesita Planificar Proyectar Diseñar Dirigir O asesoramiento Sobre su próxima obra O inversión Contrate a un arquitecto Se lo recomienda El Colegio de Arquitectos De la Provincia de Buenos Aires Distrito IX Cinco grados Uno La temperatura En Necochea y Enqueque Noventa y dos por ciento La humedad Vientos del sudoeste A cinco kilómetros En la hora Vamos a Brindarles Más resultados De las quinielas Segunda parte De los resultados De las quinielas Matutina Uruguay En el primer lugar El 699 Los hermanos Vespertina De la ciudad 9034 La cabeza Provincia de Vespertina 3362 La inundación El lunes Lo veíamos anticipado Ya están los estudios Maxi Roth Para brindarnos toda la información Vinculada con el deporte Buenas noches Maxi ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo estás Hugo? Bienvenidos a la agenda deportiva Vamos a ocuparnos Como bien decías De lo que sucedió Este fin de semana O al menos en parte Lo principal En materia deportiva Fue lo que ocurrió Entre sábado y domingo Donde se disputó La sexta fecha Del campeonato De los internacionales La décimo tercera Del campeonato Que organiza La liga Necochea de fútbol Rivadavia Goleó el rojo De lo vería En un partido accidentado Por el infortunio De choque de cabezas Entre jugadores Matías Pérez Y Rondigo Pérez Luego de que se recuperaran El partido Se reemplazaron los minutos Y se reanudara A los 25 minutos Del primer tiempo Rivadavia era más Y lo concretó En la red mediante Federico Zupato Casi en el final De la primera etapa Brian Berlice Artúa Con tremenda definición Ponía el 2 a 0 Al colar la pelota Por sobre el arquero De la visita Que envió adelantado Yrigoyen Y no lo dudó Para el tercero Sería Berlice Artúa Quien estuviera involucrado En la jugada Pero esta vez Para asistir al externo Diego Elía Como si de un 9 de área Se tratara Definió con clase Para que el 1 Solo pudiera observar La frutilla del postre Para Rivadavia Vendrían los pies Del debutante Que lo haría Nada menos que Con un gol El número 11 Tomás Gutiérrez Para ponerle Ponerla pegada Al palo izquierdo Del arquero a media altura Y sellar la goleada En el Duca El local fue más En el interior El deportivo La Dulce Le ganó bien a Gignasia Por 2 a 1 Y sumo de a 3 Puntos más que valiosos Para alejarse un poco De la zona oscura Ya que se encuentran Ante últimos de la zona A Mientras que el Lobo Debajo de la mitad de tabla B Luego de un muy buen empate En su casa El martes anterior Los goles para el local Fueron por medio de Paul Lucan Y Ramón González Mientras que para la visita Notó Franco Carrizo El Chimangol Descosió las redes En las semanas Luego de hacer los propios El martes feriado En su casa Con una lluvia de goles Independiente de San Cayetano Se mantiene En lo más alto de la A Luego de aquella fecha anterior Que alcanzar la cima Para que en esta A fuerza de más goles Se afirme y diga Acá está el bicampeón Al derrotar en el Pérez y Fernández Al local del Valle Por 5 a 0 A poco menos de Un minuto y medio Daniel El Turro Azurmendi Remató el arco Y el arquero No pudo contener Tras el descanso Matías Jalil Le pegó de emboquillada Para poner el 2 a 0 Con un exquisito tanto Otro verdadero golazo Sería el tercero Desde afuera Y por arriba En el borde del área Remató el autor Del primero Azurmendi Para el segundo Tanto en su cuenta personal Y el 3 a 0 El cuarto sería Mercedo Un grosero error defensivo Donde Eber Ushua Ponía el 4 a 0 Ya en el epílogo Del encuentro El ataque del Albo Encontraría otra vez Azurmendi Para cerrar el marcador De esta goleada 5 a 0 Con esta victoria El de San Cayetano Se escapa nada Y es más líder que nunca A 4 de Mataderos Quien es escolta Jorge Eñuberi Ganó por la mínima En Loveri El aurinero Se quedó con los 3 puntos Al derrotar por 1 a 0 Defensores 9 de Julio En el partido más magro de la fecha Entre los dos elencos De cierto grado de paridad Al menos en cada zona Que los ubica a mitad de tabla En ambos En A y B respectivamente El único gol De los 90 minutos Fue factura de Adrián Mazán Para poner Alegre a Jorge Eñuberi Y dejar sin nada A los del interior En el Atirio Portugal recibió el verde En Barrio Norte El local estaba listo Para recuperar puntos Luego del empate En el Williams Gabrieles Sabía de antemanos Mataderos Que Independiente Ya lo había superado Por un punto Y con la victoria Del día De aquel día San Cayetano Estiraba la ventaja A 4 unidades De manera que Mataderos Quedara al menos De un punto Debía ganar Si o si Objetivo que no pudo lograr Al que haber derrotado Ante Estación Por 0-1 Con dos expulsiones Tomás Rodríguez De Estación Miquén Y Leonardo Sterling Para Mataderos Por parte de Miguel Amuchastegui Y poco tiempo en el reloj Fue pura frustración Para lo del Toto Fermín Que no pudieron encontrar La red en ningún momento Y así finalizaría El encuentro 0-1 En contra del local El gol sería Por medio de Diego Nogueira Que solo tuvo que empujarla Luego de un ataque De Gaspar Arias Que desbordó Por el costado izquierdo Remató López No pudo contener Doña Y Diego Nogueira Así ponía el único Tanto del encuentro Ministerio Golió con Autoridad Esportivo De San Cayetano En Serafini Y Esportivo Se prepararon para El pitazo Mediante Manuel Barrientos En conseguir un muy buen resultado Ante el Ministerio Con el objetivo De pelear el puesto De escolta Entre Rivadavia Y Jorge Newberry Pero el de que Kellen amargó la tarde Al derrotarlo por 3-1 Y ahora quedó Un poco abajo En las posiciones En la tabla Aunque con chances Numéricas Posibles Goles de Pablo Trejo Darío Fernández Pego y Fernando Sosa El mini Lastimó al local Que solo pudo descontar Mediante Cristian Roteño Para los conducidos Por Miguel López Esta victoria Les significa Seguir como punteros De la zona B Y defender los tickets A los playoff Puesto que solo un equipo En esta zona Podrá acceder A las eliminatorias Y hoy por hoy Es Ministerio Quien ocupa ese lugar Aunque aún nada Está dicho En el sur El dueño de casa Fue más Villa del Parque Recibió a Huracán En su estadio En duelo de colistas De ambas zonas Quedándose con los 3 puntos León de la playa Ante el Globo Quien no tuvo respuestas Fue triunfo Por la mínima Con tanto de Martín Irasu Para los del Tamburini Aliviando un poco Las últimas semanas Que no tuvieron Resultados positivos Estuvimos en Barrio Norte En el Atilio Portugal En el día de ayer Cubriendo mataderos Estación Quiquén Y tras la gran victoria De Estación Quiquén Dialogamos con Ariel Ardanás El técnico de Estación Quiquén Hizo un breve análisis Luego del partido Ariel, 3 puntos importantes Bastante difícil Un partido bastante complicado Pero se quedaron con el triunfo Sí, la verdad que sí Un partido durísimo Parejo Donde creo que Que tuvimos la primera Y la convertimos Y después bueno Tuvimos que aguantar Eso, muchos pelotazos frontales Después bueno Una expulsión ahí Nos siguieron Atacando Un rival durísimo La verdad que durísimo Desde los futbolísticos Poco vistosos Pero consiguieron El triunfo Y siguen ahí Liderando O estando en la cima De la zona B Sí, gracias a Dios Sí, estamos ahí arriba Seguimos peleando Era el objetivo Era venir a ganar Se logró A lo mejor No con el fútbol Que queríamos Pero Pero es una cancha Dificilísima Matadero Tiene buenos jugadores Por algo está en la zona A También Y bueno Gracias a Dios Quedaron los 3 puntos Para nosotros ¿No? Tras la expulsión del defensor Tuviste que hacer algunos cambios Para proteger el resultado Y sí, seguro Tuve que ponerlo A Luquita Romero Que es 4 también Después saqué a Gastón Que lo veía cansado Teníamos que poner gente Que corriera Y que metiera Así que por suerte Los chicos que entraron Entraron bien Y nos llevamos un triunfo Creo que A la postre es merecido ¿No? Un triunfo clave Vital desde lo anímico Sí, sí Para todo Para seguir creyendo en nosotros Para potenciar más el grupo Que gracias a Dios Está muy bien Y bueno Un grupo Para toda esta gente Que viene a apoyar Domingo a domingo A mi familia Así que sí Muy contento Muchísimas gracias Gracias a ustedes Tras la palabra Del director Ariel Ardanás De la victoria De Estación Quequén Hacemos una pausa Con la agenda deportiva Y tras nuestro regreso Vamos a ocuparnos Del atletismo De la natación Lo que ocurrió Este fin de semana En Tres Arroyos Y en Mar del Plata Muy bien Gracias Maxi Con todo lo que tiene que ver Con el deporte Efectivamente Haremos una pausa Ya volvemos aquí en TSN Tenemos muchas más noticias Dijimos que íbamos a hacer Y lo hicimos Resolvemos Contenemos Hacemos Siempre estamos haciendo Siempre en movimiento En los hospitales En las escuelas En los barrios En las calles En las de tierra Y en las de asfalto En cada rincón de Necochea Estamos haciendo obras Planificamos Extender los servicios Más cloacas Y más agua Más pavimento Y más y mejor iluminación Mejoras en los espacios públicos Y nuevas obras En cada barrio Lo dijimos Y lo hicimos El municipio de Necochea Lo hacemos Entre todos Cocina Gaucha Todo para su quincho Parrillas, asadores, cocinas Discos de arado Mecheros Regalería Parrillas premoldeadas Campanas TST Nuevo rincón cervecero Chulengos Accesorios en hierro y madera Trabajamos con todas las tarjetas Lunes a sábados 9.30 a 13 Y 16.30 a 20.30 Calle 61 2399 Esquina 54 Cocina Gaucha Prendas tejidas de quimuán Del cerro Camisas Jeans Camperas Sacos de paño Cabaline Promociones con tarjetas De Banco Provincia Favacard Clipper Y como siempre Créditos personales Millennium 59 Casi 64 El Magnífico Frutería Verduras frescas Ensaladas Pollería Fiambres Lácteos Y comestibles Abierto de 8 a 22 Todos los días El Magnífico 56 y 63 Teléfono 42 69 30 Necochea Como la conocimos Hoy es imposible Encontrar Somos un distrito Con historia Pero que hoy Está sin rumbo Porque quienes Nos lideraron Se encargaron De robarnos Los sueños Y nos resignaron A lo peor Nos acostumbraron A vivir enrejados A tener miedo Que hay que dejar Tu familia Tus amigos Tu hogar Para conseguir trabajo En otra ciudad Que era normal Que nuestros chicos Nos abandonen Para poder estudiar Y no vuelvan más Nos convencieron De que las oportunidades Se dan en otras ciudades Menos acá Soy Arturo Rojas Y quiero que nos animemos Vamos a soñar Y a construir Una nueva Necochea Juntos Podemos lograrlo Donde antes había abandono Ahora hay obras Trabajamos contra las inundaciones En las cuencas más importantes La del río Luján Matanza-Riachuelo Reconquista Salado Y seguimos trabajando en más Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Te sentís mal Tenés fiebre Tos Congestión nasal Dolor de garganta Dolor de cabeza Y no te querés mover De tu casa Salud Hogar 24 El nuevo servicio De Usina Salud El consultorio En tu casa Médico a domicilio Los 365 días del año Salud Hogar 24 Contá además Con servicios De emergencias médicas Y enfermería En gabinete Y beneficios fijos En traslados En ambulancia Servicios de cepelio Enfermería a domicilio Usina Salud Comunicate al 42 5715 O al 42 1887 Ingresá también A www.usinasalud.com.ar Latios Lacaciana Siempre está en su hogar Con productos frescos De gran calidad Pureza nutritiva De sus quesos De sus cremas Y un dulce de leche Con sabor artesanal Latios Lacaciana Gusta más Por su sabor especial Continuamos aquí en TSN Tenemos más información Pero antes vamos a actualizar Los datos del tiempo 5 grados Una décima Es la temperatura actualmente En Necocheinquequén 92% La humedad Vientos que soplan Del cuadrante sudoeste A una velocidad De 5 kilómetros En la hora Vamos a reiterar Los principales títulos De la presente edición Fallo absolutorio Un fallo absolutorio Por el beneficio De la duda Recayó sobre Edgardo Gallero Acusado de causar La muerte del joven Leonel de Acevedo En un accidente de tránsito Producido en julio De 2013 La decisión Del juez correccional Es coincidente Con otro caso De un siniestro vial Que meses atrás Tuvo su juicio oral No existe la justicia Conmovida por el fallo La madre de la víctima Rompió en llanto No existe la justicia Expresó Andrea Colaizo Criticó la decisión Del juez Para remarcar Que Gallero Es un asesino Su abogado Se refirió A una situación De impunidad E injusticia Y anticipó Que apelará La sentencia Construyen aulas A buen ritmo Continúa la construcción De aulas Para la tecnicatura De energías renovables En la escuela técnica Número 1 Tras supervisar Los trabajos El intendente López Manifestó Que la primera etapa Estará culminada En agosto Y resaltó Que con el parque Eólico Es el futuro Para lo que tenemos En el distrito Evitan un caso De triquinosis En el distrito Al respecto Habla José Luis Orofino Integrante del área De bromatología De higiene De la comuna El día viernes Trajeron Un agente De Costa Bonita Trajo una muestra De cerdo De un cerdo Para analizar Se realizó Era un chancho grande Se realizó La digestión enzimática O sea La prueba Que se hace Para la triquinoscopía Y salió Triquina positiva Inmediatamente Le avisamos A los propietarios A los que trajeron La muestra De que teníamos Que acercarnos Al lugar Fuimos Decomisamos Ese chancho Que tenía 90 kilos Pesaba 90 kilos Lo decomisamos Como corresponde No quedó nada De ese cerdo Porque estaba infectado Lógico Y automáticamente Hacemos El seguimiento De donde viene El origen De ese cerdo Y demás Que por suerte Lo detectamos Y no hay casos De infecciones humanas Entonces Al no haber Infectaciones humanas Estamos mucho más tranquilos Esto fue Haber ubicado El cerdo Con triquina Que automáticamente Lo que se hace El seguimiento Seguimos De donde venía Esa línea de cerdo Venía del paraje La Alita A 25 kilómetros Acá Esa gente Había vendido Los cerdos Los había vendido Algunos a Santa Marina Otro acá A Costa Bonita Y demás Logramos Tener conocimiento Que no quedó Ninguno vivo Y ya los otros Analizados Habían dado Negativo Fue muy responsable La actitud Del propietario En traer A analizar Una muestra Muy responsable Hasta hace un ratito Incluso Hace un rato Trajeron otra muestra De un lechón Que había quedado Que me vinieron A preguntar A ver si Era factible Que tenga o no Triquinosis Si El lechón Puede ser factible Que tenga triquinosis La coincidencia nuestra Es lo que nos va a ayudar A que no existan Focos humanos Es un parásito Que es espiralado Y abre la fibra muscular Tanto del cerdo Como del ser humano Pasa que si va al ser humano Y es consumido Por el ser humano Automáticamente De por vida El ser humano Va a tener Esos trastornos De dolores musculares Se tiene que Tratar con antiparasitario Durante toda su vida En este caso Muerto el cerdo Y tirado Se terminó El problema La idea Es que Es la época Justo Gustavo Esta es la época Perfecta Para la facturación De cerdo Días fríos Automáticamente Lo facturan Y hacen Todos los chacinados secos Que ahí es donde Está el problema Si es que no se analiza Con un simple análisis Parasitario Se resuelve la situación Para la tecnicatura En energías renovables Se está avanzando En la construcción De aulas En la escuela técnica Número 1 Allí estuvimos Con nuestras cámaras Hace un poco Más de mes y medio Arrancamos Con esta obra Tan esperada Para todos los alumnos Aparte también Cerrando un ciclo De todo lo que fue La inversión Y el proyecto En lo que es Energías renovables Por parte del distrito Con el parque eólico Con el acceso A la tecnicatura Que se peleó Y se logró Ser uno de los cinco Distritos Que tienen la tecnicatura En energías renovables Y ahora Con todo lo que es La ampliación De la escuela técnica Número 1 Para poder Brindar Las clases Como corresponden Para todos los alumnos Cada vez Por suerte Tenemos más Matrículas Hay más chicos inscriptos Y creo que es el futuro De lo que tenemos Para nuestro distrito Así que Viendo el avance de obra Viendo los salones O las aulas Cómo van a quedar Entendiendo Que próximamente Va a ser una realidad ¿El equipamiento También está incluido En esta etapa? Mira, el equipamiento No está incluido En esta etapa Sí, vamos a terminar Trayéndolo también Desde el Estado Municipal Lamentablemente Por esas cuestiones O burocracia Que tiene la provincia O los diferentes estados Hoy realmente Es complicado Poder asegurarle El equipamiento Por parte del Ministerio De Educación De la provincia Así que decidimos Con Jessy Con todo el equipo Que nos acompaña En educación De hacerle frente Y poder darle Todo el aula Completa a los chicos ¿De acuerdo al ritmo de obra ¿Cuándo calculan Que van a estar culminados Los trabajos? Por lo que estuve hablando Recién con los arquitectos Estiman que en agosto Va a estar Esta primera parte Que es la etapa De las aulas Para después pasar Al otro ala Donde van a estar Los baños Y la biblioteca Así que Ojalá que en agosto Podamos Por lo menos Los chicos Puedan arrancar Con las clases En las condiciones Que corresponden Y que todos queremos ¿Para ello se prevé La instalación De un aula móvil? Sí, así es El año pasado Ya esta escuela Y la Tecnicatura En Energías Renovables Contó con un aula móvil Que tiene que ver Con el equipamiento Que después Se emplazaría Dentro del aula A partir de agosto El 12 de agosto Nos confirmaron Que va a estar Nuevamente en Necochea No estaba previsto Para este año Pero como decía Facundo Por estas cuestiones Que suceden en la provincia Y que dejaba Al aula y a la escuela Sin el equipamiento Necesario Para el desarrollo De las clases Este año Volvimos a gestionarlo Con Facundo Y con la mesa de Copred Y van a volver A tener el aula móvil En Necochea Los alumnos De Cuarto y Quinto De Energías Renovables Dinaro ¿Cómo viven los alumnos Todo este proceso Y la posibilidad De contar con esta Tecnicatura? Y la verdad Que con ansiedad Porque tener el espacio propio El equipamiento Para el entorno formativo Propio de la Tecnicatura En Energías Renovables La verdad Que para ellos Es esencial Poder trabajar En ese espacio Como los chicos De la otra Tecnicatura En Electrónica Ya prácticamente Lo tienen armado Entonces es como Que necesitan Su espacio Más porque El equipamiento Es diferente En volumen Entonces No se puede Poner todo junto No se puede trabajar Electrónica Con Energías Renovables Más allá De que tengan Alguna afinidad Entre ellas Hoy Arturo Rojas Encabezó un acto En el puerto de Quequén Donde se presentó Una plataforma digital Para brindar Información precisa Cerca de todo El movimiento Que se observa En la estación marítima local Pero al margen De estas cuestiones Técnicas e institucionales Relacionadas con el puerto Se lo consultó También sobre el aspecto Político Teniendo en cuenta Que precandidato A intendente Por juntos Por el cambio Y fue Uno de los que asistió El último fin de semana A la ciudad de La Plata Al igual que Gonzalo Díez Para estar presentes En el acto de lanzamiento De la campaña De María Eugenia Vidal Está dispuesto a debatir Aquí en el orden local Rojas Así lo manifestó Fue muy positivo Me tocó estar acompañado Por los dos candidatos A diputados Por Natalia Sánchez Jauregui Que está en segundo lugar En la lista Y también por Martín Domínguez Yelpo Y bueno Estuvimos en la presentación Donde previo A las palabras De Pichetto De María Eugenia Y de Mauricio Estuvo hablando Marcos Peña También Federico Salvay Y Federico Suárez Sobre la estrategia De campaña Y sobre lo que se viene Y bueno Después escuchar A una gobernadora Muy firme Con muchas convicciones De lo que va a pasar Con mucha esperanza De lo que va a pasar De que se define No es una elección más Sino que se define La Argentina Por los próximos 20 años Fue muy positivo ¿No? Estar ahí presente Porque sabemos Que va a ser una elección Que está absolutamente polarizada Tanto a nivel provincial Como nacional Y bueno Verla a María Eugenia Verlo a Mauricio También con Con muchas expectativas De lo que viene Sabiendo que no va a ser Una elección fácil A nivel provincial Y nacional Pero que están dispuestos A transitar Y a dejar todo Por la Argentina Que se quiere dejar ¿No? De no volver atrás De mirar para adelante Sabiendo que No va a ser fácil Que hay algunas cosas Que no se han dado Como se pretendían Pero transitando Una campaña Que tenga que ver Con decir la verdad Y mostrando algunos logros Que tienen que ver Hasta con un cambio cultural ¿Y ese lanzamiento Cómo repercute En el distrito Donde Juntos por el Cambio Tiene su propia PASU? No, creo que no O sea No está una cosa Está a la otra Cada localidad Tiene su idiosincrasia Y nosotros A nivel local Obviamente Tenemos que mostrarle Al electorado Lo que vamos a hacer Por Necochea Creo que el vecino Está esperando Más allá de lo que pase Y de las propuestas Que hay a nivel provincial Y nacional Que es lo que Cada uno de los precandidatos Intendentes Tenemos para ofrecerle En cuanto a las soluciones Concretas Cuál es la esperanza Que le podemos transmitir De una Necochea Con desarrollo Con crecimiento Por eso que en ese sentido Uno si bien pertenece Y nos va a tocar Transitar una interna Contra el radicalismo Nosotros iremos mostrando Cuáles son nuestros ejes De gobierno Y seguir sumando gente Profesionales A nuestra plataforma Para ir asornándola Y creo que ahí Va a estar puesta Nuestro mayor énfasis ¿Dispuesto a debatir? Como siempre Como siempre Creo que Tiene que ser una campaña Propositiva De ideas En nuestro caso De acá hasta agosto Nos tocará Debatir Y mostrar las ideas Para que nos elijan Dentro de las PASO Una vez que Pasemos las PASO Ahí Nos tocará debatir Con los otros Candidatos De otros espacios políticos Recordemos que En el caso De Arturo Rojas Compite dentro de Juntos por el cambio Con Gonzalo Díez Ambos Pretendiendo quedarse Con la candidatura A intendente Por esta alianza partidaria Hacemos una breve pausa Ya volvemos aquí en TSN Tenemos más noticias Dijimos que íbamos a hacer Y lo hicimos Hicimos foco en el turismo Respetando la afectación De los recursos Y elaborando una planificada Agenda de actividades Con identidad local Como nos merecemos Trabajamos junto a los prestadores Reconociendo el esfuerzo privado En cada evento Siempre presentes Con identidad local Pasamos de un destino De sol y playa A Nicochea Todo el año Cambiamos la estacionalidad Con eventos que Como Nicochea Tango Ya son parte De nuestra marca local Los resultados Están a la vista Más sinergia Más participación Más actividad Más empleo Más turismo Con identidad local Como nos merecemos Municipio de Nicochea Lo hacemos Entre todos Apart Lima 265 En Avenida 9 de Julio A 500 metros del Obelisco La mejor forma de disfrutar Su estadía en Buenos Aires Tenemos rápido acceso a estadios Cines Shoppings Y centros de exposiciones Apart Lima 265 Teléfono 11 43 81 20 54 Reservas Arroba apartlima265.com Lima 265 Ciudad de Buenos Aires Repuestos Vega y compañía El hipermercado En repuestos nacionales E importados Rectificación de campanas Kit de embragues Nuevos y reparados Línea completa En frenos Amortiguadores Espirales Rótulas Extremos Cajas de dirección Todo para el tren delantero Todas las tarjetas Y ahora 12 y 18 Repuestos Vega y compañía Avenida 59 2236 Doctor Eduardo Caballero Abogado Civil Comercial Y familia Sucesiones Divorcios Conflictos Con contratos Dolarizados Consulte Calle 60 Número 2988 Teléfono WhatsApp 2262 61 5014 Con tu número de la suerte Llevarte el premio Es tan, tan, tan sencillo Que te lo explico En tres pasos Venís Salís favorecido Y el dinero en efectivo Ya es tuyo Los dos últimos jueves del mes A las 23 horas Participá por 15 mil pesos En efectivo Sale o sale Además Completando un cupón Participás del sorteo Por 20 mil pesos El último domingo del mes A las 20 horas Participar en tu número de la suerte Es tan fácil Como ganar Juga compulsivamente Es perjudicial Para la salud Lotería de la provincia De Buenos Aires Promo Banco Provincia En Cooperativa Obrera El miércoles 17 de julio 50% de reintegro En productos seleccionados Cooperativa Obrera En Si tú supieras Incorporamos toda la línea de suéteres Y camperas en lana Angora Y Bremers Todos los talles Mabco Ahora acompaña Nuestras marcas de siempre Citi Tabata Y Octanos Tarjetas en 3 y 6 cotas Por pago efectivo 15% de descuento No te lo podés perder Si tú supieras 62 3011 El Senado ¿Influye en tu vida? Si sos mujer Sí Porque sancionó la ley 14.848 Que establece la participación Política equitativa Entre géneros Para todos los cargos públicos selectivos Senado bonaerense Lo que votamos Te beneficia Cochera y lavadero Cochera y lavadero El Avispa Le comunica su nueva dirección En la avenida 59 4.445 Abierto todos los días De 8 a 18 horas Limpieza de tapizados de vehículos Hogar y oficina Sillas Sillones Único lavado con máquina de espuma Atendido por sus dueños Cochera y lavadero El Avispa 59 4.445 Celular 1549 7694 5 grados 5 grados Una décima La temperatura 92% La humedad Vientos del sudoeste A 5 kilómetros por hora Continuamos con más deporte Completándolo a través de Maximiliano Roth Lo habíamos señalado En el bloque anterior De la agenda deportiva Que no íbamos a Mar del Plata Al puerto Más precisamente De la ciudad balnearia Donde se disputó 8K Allí donde el atleta Federico Santibáñez Se quedó con esta prueba En una accidentada carrera Respecto al trazado El atleta local Federico Santibáñez Logró este domingo En Mar del Plata Imponerse En la quinta edición De los 8K del puerto Carrera que se disputó En la mañana de ayer En la zona Puerto Mar Plata En Ciescollera Y Centro Comercial De Villada Ciudad Sobre una distancia de 8K El entrenado por FG Runners Corrió esta prueba De aventura calle Liderando la misma Desde el inicio Aunque sufrió un extravío Cuando ya había sacado Una buena distancia Por sobre el resto Esto le valió Perder valiosos segundos Hasta que logró Hallar por donde continuar Debido a la falta De banderilleros Y personal de la organización Que estuviera señalizando El camino Con un registro De 25 minutos 59 segundos Federico Santibáñez Se hizo con el primer lugar Superando a los Mar Platenses Maximiliano de la Sabina 26.52 Quien fue segundo Y Leandro Amaya Resultando tercero Con 27 minutos 13 segundos Y de esta manera Una muy buena Performance De la atleta Necochense Que está en alza Cada día Corre más rápido Cada vez mejor Permanentemente Bajando sus marcas Y se está preparando Intensamente Para lo que viene Que es la Maratón De Buenos Aires Donde intentará Bajar su propio registro De la calle De la calle Nos pasamos al agua Nos vamos a La Liga Regional de Natación Donde este fin de semana En Tres Arroyos Se disputó Esta tercera fecha Con 17 pequeños nadadores La Asociación Deportiva Arena Se presentó este sábado Pasado En el natatorio Acuático Acuática De la ciudad De Tres Arroyos Por la tercera fecha De la Liga Regional de Natación Conquistando varios podios Y medallas La delegación de ADA Estuvo integrado por Sofía Davico Jeremia Steyan Torales Santino Castellano Doménica Mamoliti Isabela Mamoliti Lucas Segli Justo Teodori Chabela Ignace Morena y Parraguirre Jasmín Abran Mauro Renz Clara Sierra Francisco Sierra Benjamín Bich Ignacio Reggiani Santiago Renz Y Mayra Sol del Valle Acompañado por los profesores Martín Tadeo Y Micaela Révola También en la natación Pero en Mar del Plata Esta vez pasamos al otro extremo Natación Máster Fin de semana excelente Para la Asociación Deportiva de Arena Que tuvo Estos dos equipos Como decíamos También Del Club Huracán En este último certamen También por la tercera fecha Pero del circuito Máster El natatorio Alberto Zorrilla De las instalaciones del Ender Fueron en el escenario Donde albergó el pasado sábado Esta cita dentro del calendario De la pileta olímpica En la ciudad balnearia Con buenas actuaciones individuales Ubicaron a ADA En una meritoria octava posición Los nadadores que estuvieron presentes Fueron en categoría libre Ezequiel Núñez Lorena Riddick Nahuel Soteris Y Gino De Niro En federados Magdalena González Jorge Farago Gabriela Ignace Y Gerardo Traversa En tanto por el lado del Club Huracán Fue Germán Pérez Mauricio Zarate Federico Obregón Fernando Russo Gonzalo Ruiz Nancy Tomásen Y Bárbara Coronel La próxima fecha Será del circuito Máster Está prevista para el 7 de septiembre En la ciudad de Tandil Luego de esta muy buena performance Que tuvieron los equipos de ADA Y Club Huracán Tanto en Desarrollo Como en Guadalplata Ponemos fin a la agenda deportiva No sin antes invitarlos Como siempre A que ingresen a nuestro sitio web Tsnncochea.com.ar Donde están permanentemente subidas Las noticias Que una que no pudimos dar Que es muy buena noticia Fue el cuarto lugar De Nahuel Benavides En Antofagasta en Chile Donde quedó Cuarto a nivel mundial Ahí está consignado En nuestro sitio Toda la información Por nuestra parte Nos veremos el día viernes Con lo que se avecina Para el próximo fin de semana Muy bien Muchísimas gracias Maxi Con todo el deporte Vamos al ámbito judicial Porque hoy se conoció El veredicto y sentencia En el caso De la muerte Del joven Leonel Acevedo Como consecuencia De un accidente de tránsito Que ocurrió En el año 2013 El acusado Es Edgardo Gallero Quien finalmente Fue absuelto Por el tribunal Un fallo absolutorio Por el beneficio De la duda Recayó sobre la persona Que fue acusada De causar la muerte Del joven Leonel de Acevedo Como consecuencia De un accidente De tránsito Producido En julio De 2013 El veredicto Que se conoció Pasado el mediodía De este lunes En el juzgado Correccional Alcanza A Edgardo Ángel Gallero La resolución Del juez Ernesto Juliano Provocó Que la madre De la víctima Rompiera en llantos Afectada Por el fuerte Sentimiento De dolor E indignación Andrea Colaizo Y sus familiares Esperaban Otro desenlace Para este Proceso judicial Motivo Por el cual La mujer Aseguró Que no existe Justicia El siniestro Vial Ocurrió En la noche Del 23 De julio De 2013 En la esquina De calles 69 y 50 Viéndose involucrados Un vehículo Alfa Romeo Que conducía Gallero Y una moto Brava De 110 centímetros Cúbicos De cilindrada Guiada por Leonel De Acevedo Producto Del fuerte Impacto El joven De 20 años Sufrió Traumatismo De cráneo Y fractura De mandíbula Su deceso Se produjo Días después El 3 De agosto A raíz De una infección Generalizada Cuando se encontraba Internado En el hospital Internacional General de Agudos De Mar del Plata Cabe recordar Que el juicio Oral Se interrumpió En febrero Último Debido a un Planteo Realizado Por el abogado Que representa A la familia De la víctima Que interpretó Que el episodio Encuadraba En la figura Penal De dolo Eventual Superando La competencia Del juzgado Correccional Finalmente El tribunal De casación Bonaerense Resolvió Que el debate Debía continuar En el mismo Organismo judicial Cuando se reanudó El fiscal Guillermo Sabatini Ratificó La calificación De homicidio Culposo Y la misma Pena De 5 años De prisión E inhabilitación De 10 años Para conducir Vehículos El defensor Oficial Marcelo Ruiz A cargo De la asistencia Legal Del acusado Sostuvo Que su defendido No fue responsable De la muerte De Acevedo Poniendo De relieve Que el joven No llevaba colocado El casco Relamentario En la resolución El juez Ernesto Juliano Expresa Que en base A las testimoniales De los peritos No tiene Por acreditado Y de manera Terminante Que el accidente De tránsito Fue obra Del actuar Imprudente Del acusado Refiere Que la mecánica Del accidente Ha tenido Por embistente A la motocicleta Que conducía La víctima Y da cuenta De la excesiva Velocidad Que el rodado Menor Desarrollaba En ese momento Para el mencionado Magistrado Las evidencias Examinadas En el juicio No resultan Suficientes Para dictar Una condena Con la certeza Que se requiere Y puntualmente En este caso Decidió Absolver Al imputado Basándose En el beneficio De la duda Ni bien Se conoció El fallo El ex acusado Se retiró Rápidamente De la sala De audiencias Haciéndolo Por una puerta De servicio Para evitar Todo tipo De contactos Y luego De conocerse Este veredicto Y sentencia Esto es lo que decía Andrea Colaiso Que es la madre Del joven Que perdió la vida A raíz De este accidente De tránsito No existe la justicia Pero nosotros Vamos a pelar Porque todo el mundo Sabe bien Lo que pasó Con mi hijo Todo el mundo Sabe bien Esto es todo No encuentro palabras Para describir Lo que siento ahora Todos saben bien Lo que es este hombre Un hombre Que no merece Seguir caminando En esta tierra Eso es lo que siento Hoy Él le quitó La vida a mi hijo Él lo chocó A mi hijo Y este juez Que no sé Para qué lado Mira No sé Para qué lado Mira Tiene todas las pruebas Y decide Decide decir Que es inocente No, no puedo hablar No, no, no Esto vamos a seguirlo Si lo tengo que llevar A la Corte Suprema Lo voy a hacer No me interesa Yo sé muy bien Que mi hijo es Y fue inocente El gardo Gaguero Es un asesino Y este juez Lo deja libre Porque así Se manejan acá Así se maneja Este juez Así como lo hizo Con el pobre chico Ese que mató Así lo está haciendo Con mi hijo Y de nuevo Así se manejan En esta justicia Escuchamos así Andrea Colaiso Con posterioridad Al informe Donde se daban Se daba cuenta De las razones Que tuvo el juez Para tomar esta decisión Pausa comercial Hace cuatro años Comenzamos a soñar Con un proyecto de ciudad Que nos incluye a todos Con políticas públicas claras Que le dieran rumbo A un distrito deteriorado Ganamos Cuando orgullosos Hicimos realidad La cancha de hockey Ganamos Cuando pusimos en valor El polideportivo municipal Criendo en el deporte Como herramienta de formación Y contención social Ganamos Cuando luego de diez años De espera Y desidia política Inauguramos el SIC En Barrio Norte Ganamos Cuando abrimos Las puertas Del jardín maternal Pichihuinca Ganamos Cuando por fin Invertimos en máquinas Para dar respuestas Ganamos Cuando inauguramos obras Ganamos Cuando disfrutamos De Necochea Todo el año Ganamos Todos Cuando trabajamos Con una mirada Más amplia Con Facundo Ganamos todos Por el compromiso Con el que se trabaja Escuchando Comprendiendo Y atendiendo Las necesidades De cada vecino Pero lo que viene Es mucho más La Necochea Del SIC La hacemos entre todos Con Facundo Ganamos todos González 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 hay muchos Pero con los mejores precios En electricidad Solo González Tem Todas las tarjetas Tres cuotas Sin interés Plan Ahora 12 Y 18 Materiales eléctricos Para obra Industria Iluminación González Tem 65-2944 Telefono 42-43-41 La canasta De la COPE La mejor aliada De tu economía Raveoles Cooperativa De 500 gramos 59 pesos Cada uno Cooperativa Obrera Del SIC De la COPE De la COPE De la COPE De la C. Leing De la COPE De la C. Perse достиbe Entre booth' De la COPE De la COPE De la COPE ¡Suscríbete al canal! El juicio que daremos en sucesivas ediciones informativas. Ahora vamos a brindarle ya sobre el final los datos del tiempo y el pronóstico meteorológico para las próximas horas. La máxima temperatura hoy alcanzó los 13 grados 7 a la hora 14, 4 grados 5 a la mínima, a las 8. La presión atmosférica 1017 hectopascales, humedad 75%, vientos del sudeste y en tanto que el puerto de Quequén permaneció operable para todo tipo de embarcaciones. Vamos al pronóstico extendido para el día de mañana martes. Cielo despejado, frío o fresco, poco cambio de temperatura, 15 grados la máxima, 7 la mínima. Para el miércoles, cielo despejado, frío o fresco, nubosidad en aumento, 16 la máxima, 9 la mínima. Para el día jueves, parcialmente nublado, una máxima de 15 grados y una mínima de 7 grados. Con estos datos arribamos al final de la presente edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!